Otra historia más para todos ustedes Siempre he dado todo por amor Siempre me hacen mil heridas Siempre he perdonado a una traición Y me acaba la vida Pero a ti nada de esto te importa Para ti yo fui solo un amor Pero no, no me vas a olvidar Pero no, tú me vas a extrañar Pero no, 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 tú me recordarás Y así no me vas a olvidar Porque tú no vas a encontrar Alguien que si te sepa más Si señor Yo soy Jason Vargas A todos mis amigos que van a ver este video Esta es la parte que más me gusta de esta canción Siempre vuelvo y caigo en el mismo error Siempre en una cantina Y siempre ahogo mis penas en licor Siento que no tengo vida Pero a ti nada de esto te importa Para ti yo fui solo un amor Pero no, no me vas a olvidar Pero no, tú me vas a extrañar Pero no, 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 tú me recordarás Y así no me vas a olvidar Porque tú no vas a encontrar Alguien que sí te sepa amar Yo soy Jason Vargas, sí señor